La Universidad Politécnica de Cartagena participa en la edición de este año del Fan Futura Festival que tendrá lugar el último fin de semana de julio en San Javier. Seis talleres que se repiten algunos durante los tres días del festival y en ámbitos muy diversos tienen que ver por supuesto con la sostenibilidad, el reciclado de materiales, tenemos a los UPCMakers, la nueva Asociación de Inteligencia Artificial, tenemos la spin-off que hizo la profesora Encarnita Guayo, participamos con el Cori, en fin, nuestros estudiantes que se han unido específicamente, que son de ahí de San Javier, de distintas titulaciones de la universidad para participar en el festival y con ello cubrimos el espectro de temáticas que son interesantes a la vez para el festival en este ámbito de la sostenibilidad y de las que enseñamos en la Universidad Politécnica de Cartagena. Estos talleres que se van a realizar son además como un aperitivo, una de las actividades específicamente diseñadas previas a la Noche Europea de los Investigadores, MEDNAI, que es el consorcio en el que participamos con otras universidades del Mediterráneo, también con la de Murcia y que tendrá su día grande el 30 de septiembre allí en Cartagena. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina